Cuando se nos ocurrió soltar al corazón Para naufragar ¿Por qué te tengo y no? ¿Por qué te busco? ¿Cuántas promesas se van? ¿Cuánto dolor que te dará? ¿Por qué llorar cuando podemos amar? Ven a mí, te daré lo mejor que tengo Yo te esperaré, de nada de luz Este anochecer, porque yo no vivo Ven a mí, te daré lo mejor que tengo Yo te esperaré, de nada de luz Este anochecer, porque yo no vivo Sin tu forma de querer Dime que no está mi vida Que no puedo más, que no puedo más Creo en las caricias cuando tú no estás Cuando se nos ocurrió cambiar la ilusión Por la soledad ¿Por qué te tengo y no? ¿Por qué te busco? ¿Cuántas promesas se van? ¿Cuánto dolor que te dará? ¿Por qué llorar cuando podemos amar? Ven a mí, te daré lo mejor que tengo Yo te esperaré, de nada de luz Este anochecer, porque yo no vivo Sin tu forma de querer 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 Sin tu forma de querer